Lunes 30 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV, con la más destacado en esta jornada, iniciando una nueva semana laboral. Eduardo Mangas, exsecretario de la Presidencia de la República de Moreno, no acudió a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión en la investigación que se inició por la filtración de un audio, en donde Mangas estaría hablando de temas políticos. Rodeados de simpatizantes llegaron hasta la Fiscalía General del Estado el director nacional de Creo César Monge y el asambleísta Homero Castañer, para ser parte de la audiencia en donde Eduardo Mangas tenía que rendir su versión, como parte de la investigación por un audio. El señor Eduardo Mangas no ha comparecido, no ha enviado absolutamente ningún escrito, no ha dicho esta boca es mía y no ha dado la cara al país. Creo solicitó se inicia la investigación a Mangas, exsecretario del Presidente de la República Lenín Moreno, por el audio en donde se lo escucha hablar de temas políticos comprometedores. Según las declaraciones de Mangas, acordaron con otros partidos políticos, no atacar la corrupción de Glass en la segunda vuelta, para evitar un daño a su campaña. El audio se filtró a finales del 2017 y fue lo que dio paso días después a que Mangas presente su dimisión del régimen. Hoy se habla del cometimiento de varios delitos. Eso también dijo Mangas, que conocían de los actos de corrupción, que sabían de la lista de Odebrecht, escuchen el audio, ciudadanos, que sabían de la lista de Odebrecht, que las denuncias de la Comisión Cívica de Villavicencio eran ciertas. Eso se llama omisión de denunciar y es delito penado por la ley. La tarde de este lunes rindieron su versión monje y castañer. No puede volverse costumbre en el Ecuador que aquellas personas que cometen ilícitos, que cometen delitos, que reconocen el cometimiento de ilícitos, simplemente la solución sea removerlos del cargo y que las cosas queden ahí nomás. Se solicitará nuevo día y hora para que Mangas, actual pareja de María Fernández Pinoza, sea convocado a pesar de encontrarse fuera del país, informó Héctor Romero. Nueva información se revela en el secuestro de la muerte de Óscar Villasís y Cati Velasco. Su familia afirma tener comunicaciones en donde el grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Oliver Sinisterra, habría intentado negociar. Un nuevo giro podría tomar la investigación sobre el secuestro y posterior asesinato de la pareja conformada por Óscar Villasís y Cati Velasco en manos del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Oliver Sinisterra, Giovanna Velasco, tía de Cati, revela la existencia de comunicaciones entre un miembro de la Policía Nacional de Ecuador con aparentemente Walter Arizala, alias Guacho. A esto se sumaría la existencia de cuatro videos y no solo el que se hizo público. Pretende demostrar que la pareja estuvo en San Lorenzo y no en Puerto Rico, territorio colombiano. Ese video que consta en cadena de custodia necesitamos nosotros revisar y verlo a fin de poder nosotros establecer la circunstancia del caso donde fue el secuestro porque ellos todavía estaban allí en San Lorenzo y hay cámaras donde se pueden determinar el video de que ellos estaban todavía aún con vida. Han solicitado autorización a la Fiscalía para poder efectuar la reproducción del audio y video. Este lunes en la Fiscalía General del Estado tenía que rendir su versión. César Navas, exministro del Interior, pero no acudió. Se pedirá nuevo día y hora. También se requerirá la comparecencia del exministro de Defensa, Patricio Zambrano. Al encontrarse fuera del país, el trámite se lo hará a través de Cancillería. El día miércoles, está confirmado el miércoles primero de agosto a las 10 y 30 la asistencia del ministro Toscanini y a las 11 y 30 el ministro Jarrín. No descartan la posibilidad de acudir a la CIDH. Lo que nosotros esperamos y queremos es que se esclarezca todo esto, que nos digan qué fue lo que realmente pasó, por qué terminó así la vida de mi hermano y de mi cuñada y qué es lo que el Estado hizo para rescatar. Informó Héctor Romero El canciller de la República, José Valencia, confirmó que el presidente Moreno no trató el tema del asilo polístico de Julian Assange con ninguna autoridad británica durante su última gira por Europa. Aseguró que el Ecuador y el Reino Unido busca una salida para ese tema. Además, el canciller se refirió al posible pedido de medidas cautelares del expresidente Rafael Correa ante la CIDH. El canciller de la República confirma que durante el viaje del presidente a Reino Unido no se dialogó sobre el caso de Julian Assange, pero ratifica que es urgente buscar una salida diplomática en el menor tiempo posible en este tema. Que se está dialogando tanto con delegados del Reino Unido así como los abogados de Julian Assange para que la salida que se encuentre pueda proteger sus derechos humanos, pero que pongan fin a un complicado asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. Está en el interés del Ecuador, pero también le diría en el interés del propio señor Assange que el tema de su asilo en la Embajada ecuatoriana pueda terminar dentro de un tiempo prudencial. José Valencia también habló del caso del expresidente Rafael Correa. Afirmó que está en todo su derecho y la libertad para solicitar medidas cautelares a los organismos internacionales que creyera conveniente. Creo que es su derecho, el derecho de él, pues, hacer una presentación si finalmente va a hacerla ante la Comisión Interamericana, un requerimiento, ¿no? No se ha formalizado eso, ¿no? No, que yo sepa, el Ecuador aún no ha sido notificado oficialmente. Lo que hay es rumores insistentes que estarían viniendo, ¿no? Pero que esta decisión del expresidente deja como lección la necesidad de proteger a estos organismos que buscan contribuir a los derechos humanos en la región. En oscabar su funcionamiento no le hizo bien al Ecuador en el régimen anterior, afirmó. Eso yo creo que se debe recuperar en medio de todo este problema y, por supuesto, pasar página frente a actitudes del Estado ecuatoriano que estaban enfocadas precisamente a denostar, a quitar, a poner sombras de duda, a atacar a la Comisión Interamericana. Sobre un posible pedido de asilo político por parte de Rafael Correa, Bélgica, el canciller asegura que el expresidente está en todo su derecho de solicitarlo. Informo Javier Gallo. La tarde de este lunes, César Navas compareció ante la Comisión Ocasional que investiga el caso del excomandante Jorge Gabela. Javier Rosero se encuentra en la Asamblea Nacional con los detalles. Adelante, Javier, te escuchamos con atención. Muy buenas noches. María Fernanda, buenas noches. Se centró básicamente en afirmar que el informe de la Comisión Interinstitucional del cual él era parte fue redactado en base a varios criterios y a varios informes, entre esos los del perito Mesa. En tal efecto, este informe posiblemente habría sido entregado al expresidente de la República, Rafael Correa, quien lo habría luego dado hacia la Fiscalía de General del Estado para que se realicen las investigaciones pertinentes. César Navas indicó que, tras todos los criterios que recogieron, se llegó a la conclusión de que había sido un asesinato de delincuencia común. En ese instante, escuchemos lo que dijo precisamente el exministro de Seguridad, César Navas. La presentación de los informes del perito fue un año, tres meses antes. Con la información que constaba en los archivos fue que nosotros nos sirvió de base para poder elaborar el informe final que nosotros pusimos en conocimiento del expresidente de la República y por función del expresidente de la República, se ofició a los entes pertinentes que tienen la competencia, por ejemplo la Fiscalía, se ofició a la misma Asamblea, a una de las comisiones de la Asamblea y a la Contraloría, poniendo en conocimiento las conclusiones de ese informe. En esta sesión también se encuentra presente la esposa del general Jorge Gabela, la señora Patricia Ochoa, quien tras el testimonio del exministro de Seguridad, César Navas, afirmó que existirían varios criterios divididos entre lo que dice César Navas y de los informes que ya se tiene conocimiento. Escuchemos lo que dijo la señora de Gabela precisamente luego de que compareció el exministro de Seguridad. Raro porque existe un primero y segundo producto que dice todo lo contrario a lo que él declara aquí en la Asamblea. Es totalmente desconcertante. Yo creo que el señor tendría que leer toda la documentación para que se ponga al día y refrescar su memoria. María Fernanda, como les habíamos indicado, en este instante continúa esta sesión número 07. Está en este momento compareciendo el exministro de Seguridad, el almirante Homero Arellano. Él, entre otras cosas que conocimos mientras estuvimos en estos precisos instantes adentro, es que salieron nuevos nombres a la luz, entre ellos de varios militares. Nosotros les mantendremos informados, nosotros continuaremos acá desde el Palacio Legislativo y mientras la información así lo merite, estaremos nuevamente con ustedes. Que tengas una buena noche. Hasta luego. Muchísimas gracias, Javier, por esa información desde el Palacio Legislativo. Ahora en otro tema, la Unidad de Análisis Financiero y Económico solicitó que se revea la revocatoria de la prisión preventiva del exministro Iván Espinel, tras la suspensión de la jueza de la causa, Paola Dávila, quien argumenta que se concedieron medidas alternativas. La Judicatura confirmó que esa petición tendrá que ser resuelta por el juez encargado, que deberá designar la dirección provincial. Lo confirmó el presidente encargado del Consejo de la Judicatura Transitorio, tras la petición de la UAFE. Luego de la suspensión de la juez Paola Dávila, el estatus judicial del exministro Iván Espinel puede volver a su punto inicial. El pedido de la doctora Salazar implica también que sea otro juez el que se encargue del caso y adopte las medidas que crea pertinente en cuanto a confirmar la decisión de la jueza o a tomar exiciones que correspondan. El abogado de activos se castiga con pena de 10 a 13 años. Por lo tanto, era imposible, imposible que la jueza le dé libertad. Sin embargo, Paola Dávila explica que la sanción de la presidencia de la Judicatura, aun cuando con derecho salarial, no tiene sustento alguno. ¿Por qué? Yo revoco la prisión preventiva, que no es lo mismo que la sustitución. ¿Cuál es la diferencia sustancial, doctora? A ver, la sustitución de medida cautelar se da en delitos cuya pena asciende hasta 5 años. La revocatoria, cuando pasa ese tiempo, se justifican los presupuestos que establece el Código Orgánico Integral Penal. En un periodo de 90 días, el sumario disciplinario deberá ser procesado por el flamante director provincial, que tampoco se hace lío. El compromiso de cumplir con las normas, con las reglas y sobre todo con los principios morales y éticos del ejercicio de la profesión. ¿Cree usted que va a salir bien librada de este proceso disciplinario? A ver, existe, como dije, debo recalcar el debido proceso. Este tema que yo he dictado es netamente jurisdiccional, por lo tanto, existe cláusula expresa. Y aunque en primera instancia ella misma dictó la orden de prisión, cree que su trayectoria de 16 años en la función judicial, que incluye 5 como juez multicompetente del Cantón San Borondón, no debería darse con el fuero de la transición, informó Jorge Escobar. En Guayaquil, el ex juez Manuel Chum y el catedrático José Miguel García fueron posesionados como delegados de la Judicatura en el Guayas, por el presidente encargado del organismo transitorio Aquiles Rigail. En el mismo evento, la vocal Sobeida Aragundi denunció irregularidades en el arriendo de bodegas para el archivo pasivo, cuyo perjuicio al Estado ascendería a 400 mil dólares. Sí, juro. Si así lo hace, que la sociedad lo premie. Caso contrario... Ex juez de primera instancia en tránsito lo penal y civil, así como ex vocal de tribunal. El abogado Manuel Chum es el nuevo director administrativo de la Judicatura en Guayas y dijo que su gestión se enmarcará en la Constitución y las leyes, pero sobre todo en el mandato popular, para que las cortes pierdan esa endémica condición. ¿Cómo se hacían intervenciones groseras dentro de la función judicial, interviniendo ese Consejo de la Judicatura? Sí, juro. La dirección de control disciplinario estará a cargo del magíster José Miguel García, quien no tiene trayectoria judicial, pero su nombre fue propuesto por la academia. La independencia de la función judicial, para que jamás ella sea manipulada, caiga en manos de la corrupción. Pero este espacio no solo fue de posesiones, sino también de denuncias formuladas por la consejera Sobeida Aragundi, quien en función de un informe de la Contraloría, va a presentar una denuncia en el Ministerio Público por el presunto delito de malversación de fondos en los alquileres de bodegas para el archivo pasivo, cuyos costos oscilaron entre 14 y 16 mil dólares, cuando su costo no pasaba de los 3 mil. El perjuicio económico para la función judicial del Guayas pasa los 400 mil dólares. Últimamente consideramos que eso será parte de la investigación, creo que no solamente en ese caso, sino tratar de establecer todos los funcionarios responsables. Luego la vocal denunciante acudió a algunos de los predios involucrados, con lo cual más exfuncionarios de la década pasada deberán dar una explicación en el Ministerio Público, informó Jorge Escobar. El Consejo de la Judicatura Transitorio anunció que retomará el concurso para acceder a carreras de justicia al tiempo que prepara la evaluación al sistema judicial de manera integral. Los concursos para 400 puestos a fiscales y 7 mil para servidores administrativos estarán próximamente abiertos para los postulantes que deseen acceder a ellos. La normativa y calendarios estarán disponibles en la web www.funcionjudicial.gov.es. Pero el Consejo de la Judicatura Transitorio tiene otro proceso en marcha, y es la evaluación de los operadores de justicia. El Pleno le ha delegado a la doctora Angélica Porras la elaboración de una propuesta para la evaluación y esperamos en un plazo de unos 15 días poder anunciar cuáles serían los criterios que se va a utilizar. El Código Orgánico de la Función Judicial establece la evaluación periódica de los trabajadores judiciales y esto sí se ha venido dando, pero no a los jueces de la Corte Nacional. La Corte Nacional de Justicia solo ha sido evaluada cuando ha habido procesos de renovación parcial de dicho tribunal. Lo que pretendemos es hacer las evaluaciones periódicas que la ley ordena para todos los funcionarios judiciales, incluyéndole en esta ocasión a la Corte Nacional de Justicia. Aunque aún no se establecen los parámetros, se adelantó que no solamente se evaluarán la calidad y la cantidad de sentencias, sino también la conducta de los magistrados. Además, se trabajará con un grupo de expertos nacionales y extranjeros sobre la independencia judicial y las reformas a la administración de justicia. Hemos empezado a erradicar la falta de independencia. Yo no creo que hemos superado el problema del todo. Creo que todavía hay que superar esta cultura del miedo que implantó el anterior Consejo a través de procesos persecutorios contra los jueces. La evaluación a todos los trabajadores de justicia se prevé se realicen durante el transcurso de este año. Informó Carolina Basante. El examen especial realizado por la Contraloría a las obras realizadas en la Manga del Cura en Manaví podrían ser motivo de destitución del prefecto Mariano Zambrano. Entre las responsabilidades estaría un informe a la Fiscalía por glosas de más de 2 millones de dólares. El prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, sería destituido por la Contraloría General del Estado por supuesto incumplimiento de recomendaciones en obras en la Manga del Cura en Manaví. Esto tras la aprobación del informe del pasado viernes 27 de julio. Es parte de un programa de auditoría integral a los proyectos que se ejecutan y desarrollan en esa provincia. En todo caso nosotros tendremos todas nuestras pruebas. La empresa debe de tener todas las pruebas necesarias para su defensa. Los procesos que habrían estado bajo el ojo de la Contraloría habrían sido los estudios y procesos precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de varios proyectos de inversión de la obra pública y ejecutados por contratación y administración directa en el sector de la Manga del Cura. Hay también como resultado de este examen un informe adicional con indicios de responsabilidad penal que ha sido enviado a la Fiscalía. El estudio revelaría ciertos hallazgos, entre ellos actas de entrega-recepción con información incompleta, falencias en los estudios, rubros pagados sin evidenciar la ejecución de la obra, procesos de contratación con plazos fuera de lo establecido, entre otros. Entre las responsabilidades predeterminadas que muestra la Contraloría estarían glosas por más de 2 millones de dólares para el prefecto provincial de Manaví y otros funcionarios, sanciones administrativas por más de 150 mil dólares, 11 sanciones de destitución para el prefecto y otros funcionarios, además de señalar indicios de responsabilidad penal en su contra junto a otros 16 funcionarios. Es a partir de estas observaciones que hemos procedido a predeterminar sanciones de tipo administrativo, de tipo civil e indicios de responsabilidad penal. Yo creo que nos están investigando a todos y eso es saludable, pero con los dineros públicos hay que saberlo manejar porque no son nuestros. A decir de diferentes autoridades de Manaví, no tendrían conocimiento de ninguna notificación de Contraloría. No, no nos ha llegado, no sé, le vuelvo a decir, aquí al gobierno provincial no ha llegado ninguna notificación. Nosotros creemos que todo es una confusión política porque no es de otra cosa que se trata. El examen especial fue realizado entre el 1 de agosto del 2014 y el 30 de noviembre del 2017. Al momento este proceso estaría en etapa de predeterminación, por lo que los funcionarios involucrados tienen 30 días para apelar y luego la Contraloría se pronunciará, informó Patricia Aldaz. En oposición hay expectativa ante la posibilidad de aprobar el informe sobre el veto a la Ley de Reactivación Económica. Se asegura que el último alcance enviado por el presidente podría no ser aceptado dentro de las filas oficialistas. El alcance al veto de la Ley Económica enviado por el Ejecutivo a última hora es bien visto dentro de la oposición, pues aseguran que viabilizará la posibilidad de que nuevas inversiones lleguen al país. Considero que es dable el alcance al veto y ojalá lo antes posible esta ley pueda ser parte ya del ordenamiento jurídico. Es que abrir las puertas para que nuevamente Ecuador pueda firmar convenios de arbitraje es positivo, aseguran. Si queremos inversión extranjera directa tenemos que poner las reglas claras, tenemos que darles seguridad jurídica a los inversionistas y en nuestro caso nosotros vamos a apoyar. Todo lo que tiene la ley, los incentivos tributarios, los estímulos pasan a ser declarativos y letra muerta, si no les damos esa herramienta. Aunque hay dudas en torno a si esto puede ser aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico que se reunirá este martes, la preocupación radica en que fueron varios de los asambleístas de país en el régimen de Rafael Correa quienes eliminaron los tratados bilaterales de inversión y esa posición podría ratificarse este martes. En los debates de la Comisión de Desarrollo Económico ni ellos están de acuerdo en el tema de los arbitrajes internacionales que es el último alcance que nos ha mandado y vamos a tener un escenario a lo mejor complejo para poder allanarnos a esa propuesta del Ejecutivo que es parte de ellos. Ellos deberían apoyar en ese sentido a lo que manda el gobierno de ellos. En todo caso, se espera que la Comisión de Desarrollo revise el informe y este pase de inmediato al Pleno para su aprobación, recordando que la Asamblea tiene menos de 30 días para responder el veto presidencial. Informó Javier Gallo. El presidente Moreno conoció los primeros resultados del programa Impulso Joven. en una de sus propuestas de gobierno enfocadas a reducir el desempleo juvenil a través de créditos otorgados por Ban Ecuador para el emprendimiento. Jessica Narváez es parte de una empresa comunitaria que nace con el objetivo de aprovechar las bondades de varias plantas. Lo que hacemos es cultivar stevia orgánicamente y hemos diseñado tres líneas de producción que son una línea de infusiones y otra línea que es la línea de los edulcorantes, que es un extracto líquido y un extracto en polvo completamente natural. Este emprendimiento además ha logrado generar empleo para decenas de familias del Carchi e Imbabura, una alternativa económica, sobre todo para mujeres que son cabeza de hogar. Hemos recibido el apoyo de Impulso Joven a través de Ban Ecuador con un apoyo de 20 mil dólares que nos logró fortalecer. Ella es una de las beneficiarias del programa gubernamental Impulso Joven, quien junto a 11 emprendedores más llegaron hasta el Palacio de Carondelet para presentar sus proyectos al presidente Lenín Moreno. Ustedes tienen la ventaja de tener una secretaría, un ministerio y un gobierno responsable que quiere darle de impulso al proveedor. Ustedes son el futuro, es verdad, pero ustedes están haciendo algo más, están siendo el presente. Un programa que busca reducir el desempleo juvenil y que hasta el momento ha registrado 2 mil jóvenes, de los cuales 600 ya están en el proceso de construcción del modelo de negocios. Cuando acaban el modelo de negocios pasan al financiamiento. Actualmente tenemos 52 financiados. Esta primera camada que le llamamos son los primeros dos emprendimientos que no solo les hemos financiado, sino que ya están en proceso. Para este programa se ha destinado 96 millones de dólares que irán en créditos de hasta 20 mil dólares. Este es un programa de gobierno que va a durar los cuatro años. Pueden dirigirse a la página web de la Secretaría de Juventudes a www.juventudes.gov.es y ahí van a encontrar mayor información. En Quito informó Adriana Rojas. El próximo 6 de agosto se llevará a cabo la audiencia de juzgamiento dentro del caso de David Romo, su familia y la defensa se muestran pesimistas frente a la diligencia, pues señalan que llegan en medio de un sinnúmero de inconsistencias. A pocos días de que se desarrolla la audiencia de juzgamiento en el caso del joven David Romo, desaparecido hace más de cinco años y presuntamente asesinado, su madre Alexandra Córdoba y su defensa se muestran pesimistas en torno a esta diligencia. Nosotros no tenemos mayores expectativas en esa audiencia de juzgamiento porque el proceso investigativo a nosotros no nos conduce a entender ni justificar por qué pudo haber llegado David a esa clínica de desintoxicación. David no era un consumidor, David no era un microtraficante, pero la policía sostiene que ese es el motivo por el cual David pudo haber terminado dentro de esa clínica. Y es que señalan que las investigaciones se direccionaron a investigar un presunto asesinato, más no la desaparición forzosa de David, delito por el cual se presentó inicialmente la denuncia. Un asesinato que no tiene cuerpo, un asesinato con muchas irregularidades, inconsistencias. Espero y aspiro a que los jueces que van a estar en esta audiencia sean unos jueces transparentes, profesionales, porque aquí estamos buscando a David, no estoy buscando el armar un delito, sino el encontrar a mi hijo, algo que hasta el día de hoy el Estado ecuatoriano no me ha dado esa respuesta de dónde está David. Sin embargo, dicen que agotarán toda instancia para esclarecir el caso y saber qué pasó con David. Es por ello que tienen previsto mantener una reunión con el fiscal general, Paul Reina, este próximo miércoles. Pero en esta reunión que tendremos que es de trabajo y es técnica, vamos a ver si es que se inician ya los expedientes respectivos para buscar a los autores del delito de desaparición. Una diligencia en la cual además dejarán en claro supuestas inconsistencias en las investigaciones y su rotundo rechazo, por ejemplo, a la pericia realizada en la estructura de la personalidad de David, misma que se habría incluido en el proceso. Sin entrevistarlo a David, sin entrevistar a la familia, sin entrevistar al mayor número de sus compañeros, de sus maestros, de sus vecinos, pero sin embargo la psicóloga lo hace. Y lo más extraño es que incluso del papá de David y de mí nos hace un informe psicológico sin habernos entrevistado. El papá de David y yo estamos separados hace más de 15 años y por ese hecho la psicóloga dice que es una familia disfuncional y eso sería uno de los motivos también. La audiencia de juzgamiento en la cual se encuentran seis personas procesadas se realizará el próximo lunes 6 de agosto. En Quito informó Adriana Rojas. Así es, de enero a julio de este año en el Ecuador se han rescatado a 47 personas inmersas en el delito de trata de personas. No obstante, la Organización Internacional para las Migraciones señala que el número podría ser mayor ya que es difícil detectar la problemática. Se la llama también la esclavitud del siglo XXI y en Ecuador son escasos los registros que se tiene de la trata de personas y por una razón. Porque tiene similitudes con otros delitos y esto hace que sea más complejo. Hay una delgada línea que diferencia, por ejemplo, a la trata con fines de explotación sexual de la explotación sexual como tal. Un factor que diferencia la trata de otros delitos es el desarraigo y por eso existe un gran subregistro del delito. Hay veces en que la víctima ni siquiera se da cuenta que es una, pues los engaños que se utilizan le hacen pensar que su trabajo lo hace de manera consentida. Hay veces que se ve a la mujer mayor de edad que está siendo víctima de trata con fines de explotación sexual como alguien que decidió ser parte de y no es así. Sí, el consentimiento en los delitos de trata de personas es irrelevante. ¿Por qué? Lo que es el tratante muchas veces es convencer a la víctima, ¿no? Decirle, por ejemplo, una de las maneras de captar a las víctimas es el enamoramiento. Entonces te enamoro y te digo, oye, ¿sabes qué? Me parece que podríamos incrementar los ingresos de nosotros si tú te pones a trabajar en esto. Según datos del Ministerio del Interior, de enero a julio de este año, se han rescatado a 47 personas inmersas en este delito, de las cuales 12 son menores de edad. Pornografía infantil, explotación sexual, asociación ilícita, trata con fines delictivos. En Ecuador ya se trabaja de mano de la Organización Internacional para las Migraciones para actualizar el Plan Nacional en contra de la trata de personas. Este plan, la última versión que se cuenta es del año 2006 y como vemos han pasado 12 años y la modalidad del delito cambia, ¿no? Es un delito que muta muchísimo ahora con la presencia de las redes sociales, con el WhatsApp y demás, el delito es distinto. Entonces consideramos, tanto por parte del Estado como de la Organización Internacional para las Migraciones, que era necesario dar una actualización al plan y se está trabajando en eso, ¿no? Pero el deseo va más allá, pues Ecuador es el único país de la región que no cuenta con una ley que trate la problemática y es ahí donde se quiere trabajar. En Quito informó Andrea Urbe. 25 millones de personas viven en condiciones de esclavitud. Los infantes son el sector más vulnerable a caer en la trata de personas. Los niños son el sector más vulnerable para la trata de personas. Cuando son capturados, son sometidos a diferentes tipos de trabajos forzosos en fábricas, campos e incluso a la explotación sexual. En cada país, este sector de la población representa el 28% de las víctimas. Sin embargo, en África, Centroamérica y el Caribe, los menores son el 62% de los objetivos de estos grupos delincuenciales. La migración es un factor clave a analizar. En estos procesos, las personas son vulneradas sus derechos. Muchas son engañadas y trasladadas a sitios donde nunca más podrán ser encontradas. La trata de personas es un negocio lucrativo que genera más de 150 mil millones de dólares al año, según la Organización de las Naciones Unidas. Un mexicano que se dedicó a buscar mujeres para prostituirlas narró cómo operan estas bandas. Ellas estaban obligadas a tener de 30 a 40 violaciones diarias. Las llevamos a bailar, les hablamos bonito y ellas se enamoraban de nosotros. En el Mundial de Rusia 2018, mujeres africanas fueron trasladadas hasta ese país para ofrecer favores sexuales a la fuerza. Cuando llegué al aeropuerto, dijeron, usamos el fútbol como, digamos, un ingreso. La ventaja de venir a Rusia. Les dijimos que no queremos prostituirnos para pagarles, queremos trabajar. Dijeron que tenía que hacerlo, no tuve otra opción. Detrás de cada objeto, servicio o espectáculo, hay una víctima de este delito a la cual el Papa Francisco lo ha catalogado como esclavitud. Esclavitud para el trabajo, esclavitud sexual, esclavitud para el lucro. Según la ONU, tres de cada mil personas viven en el mundo en esa condición. Informó Valeria Navarro. Es un placer seguir con ustedes, amigos. Esto es El Comercio TV. Gracias por su sintonía. Un hombre de nacionalidad venezolana murió en un reservorio de agua en el sector de El Quinche, cuando aparentemente intentó salvar a un perro que cayó en la represa. Lo que pareció una mañana tranquila en el sector de El Quinche terminó en tragedia, ya que una persona se habría ahogado en el reservorio de agua de Inguiñaro, cuando aparentemente intentó salvar a un perro. Luego de recoger las versiones de los trabajadores, los cuales indicaban que una persona de aproximadamente 35 años de edad de género masculino, de nacionalidad venezolana, se encontraba ahogado en el interior de un reservorio. Tras la emergencia personal del Cuerpo de Bomberos, acudió al lugar para realizar el rescate del hombre. Se trabajó con el equipo especializado de rescate acuático, los mismos que luego de realizar los trabajos respectivos en el interior del agua, determinaron la ubicación exacta del cadáver antes mencionado. Tras varias horas de una incesante búsqueda, los rescatistas ubicaron el cuerpo y lograron sacar al desafortunado del reservorio. El cadáver fue entregado a Medicina Legal para las pericias de ley, informó Patricia Aldaz. Mientras que en la ciudad de Guayaquil, cuatro personas fueron detenidas, acusadas de traficar sustancias sujetas a fiscalización. Uno de ellos fue sorprendido mientras intentaba salir desde el aeropuerto hasta el continente europeo. El yeso que posee en su brazo derecho tenía doble funcionalidad. Una era para hacer creer a la gente que se encontraba con algún tipo de lesión grave en su cuerpo. Y la segunda era utilizarlo para ocultar la sustancia que expendía. Aparentaba un yeso en su mano derecha y ahí ocultaba la sustancia, la heroína, en fundas, en las dosis que expendía. Pintado con rojo en yeso y aducía que tenía unos cortes de la mano. Se había echado sangre de drago como aparentar que tenía fracturada el brazo. Pretendiendo que creyeran en su mentira, el implicado hasta lloró asegurando sentir intenso dolor. Pero los agentes no cayeron en la trampa y procedieron a retirarle la protección de su brazo. Hemos encontrado alrededor de unas 25 fundas en el yeso y en la casa se encontró otra poca sustancia. Un domicilio cercano también fue allanado. En su interior descubrieron mayor cantidad de dosis que estaban listas para el expendio. Otras dos personas permanecían en custodia de la sustancia. Un hombre y una mujer fueron detenidos. En la cual se encontró dos personas más en el interior del mismo dosificando una sustancia de color marrón que luego de la prueba preliminar del campo dio positivo para heroína. El siguiente caso se registró en el Aeropuerto Internacional José Joaquín Dolmedo, en la ciudad de Guayaquil. En ese lugar se detectó a un joven que pretendía salir con dirección hacia Madrid, en España. Los canes entrenados detectaron que en medio de su equipaje portaba dos frascos con enjuague bucal cuyo contenido sería droga líquida. Con la aerolínea se coordinó para que el pasajero baje hacia el cuarto de inspección de nuestros controles y en presencia del mismo realizar el registro minucioso del equipaje que llevaba. Los uniformados aseguraron que el aprehendido habría negado conocer del contenido de aquella sustancia y que solo se encontraba colaborando con un encargo. De un amigo que le iba a dar allá en España. En droga hay un kilo 42 gramos. Informó José Morales. Como lo anunciamos, el alcalde de Guayaquil se pronunció en torno a los hechos que se generaron el pasado fin de semana en el Malecón 2000. El burgo maestra aseguró que dará paso a una investigación para que se sancione a quienes cometieron algún robo dentro del espacio de concentración pública. Este sonido que se genera en los escapes de los autos y motos que conforman las agrupaciones tuning de la ciudad sería lo que la ciudadanía confundió como balacera. Por lo menos eso es lo que las autoridades dejaron en claro. Ha habido en el Malecón una aglutinación de gente que tenía esas motos tuning, carros tuning. El ruido y la aceleración y desaceleración de estos vehículos producen estos ruidos que confundieron posiblemente a muchas personas creyendo que existía una balacera. No existió ninguna balacera. Esta respuesta generó inconformidad en quienes aseguraban que se encontraban en el lugar cuando fueron abortados por delincuentes armados que llegaron para robar las pertenencias de quienes disfrutaban de las fiestas julianas. Habían cuatro personas de color que se habían acercado con pistolas. ¿A las cuatro se les vio el arma de fuego? Sí, las cuatro tenían arma de fuego. Todas andaban con la pistola como si fuera un juguete. Y nos robaron, nos acertaron, nos pusieron arma en la cabeza. Nosotros un parque asustados, dimos todo. Se llevaron carteras, cadenas, celulares. A todo el mundo le apuntaban con el arma sin tener ningún tipo de cuidado. De su parte, la comandante de la zona 8 aseguró que no pretenden ocultar lo ocurrido dentro de las instalaciones de la zona turística. Reconocen la existencia del cometimiento del delito, pero lo que niegan es que se haya generado una supuesta balacera de la cual hablaban a través de las redes sociales. Pudo haber algún robo, algún delito menor, robo a celulares dentro de todo el malecón. Son miles y miles de personas. Nosotros no lo estamos negando. En ese aspecto también coincide la afectada quien dialogó para nuestra cámara. Escuchó sonidos similares a los disparos, pero aseguró que nunca vio si realmente se trataba de las detonaciones generadas por las armas de fuego que portaban los antisociales. De su parte, el alcalde de la ciudad reconoció que hubo altercados al interior del malecón, pero se comprometió a emprender investigaciones que permitan sancionar a los responsables. Porque que algún intento que no pasó a mayores hubo, hubo. De manera que yo, sin prejuicio del tema, he pedido una investigación, tenemos los videos y vamos a perseguir, entre comillas, legalmente, porque tiene que ser legalmente, pero esa gente tiene que ser sancionada. La Secretaría de Cultura del Cabildo Quiteño reprochó los disturbios ocurridos este fin de semana durante el concierto del Parque de las Diversidades, evento que forma parte de la agenda cultural prevista durante el verano de las artes 2018. Las autoridades anuncian que existirá mayor control. Estos fueron los disturbios suscitados el pasado sábado durante uno de los espectáculos del verano de las artes en Quito. En el Parque de las Diversidades se llevaba a cabo un concierto de rock. Al parecer el aforo estaba completo, razón por la cual la policía no permitió el ingreso de más personas. Los chicos que estaban fuera reaccionaron insistiendo, pidiendo, demandando el acceso al espacio. Las escenas fueron captadas por una persona quien realizó un video aficionado, en el que se observa a varios asistentes, quienes se encontraban en los exteriores, arrojando algunas vallas de seguridad. Además se puede ver como un policía cae de su caballo. Pensamos que hubo un exceso en la represión y que eso sin duda generó una respuesta violenta, a sí mismo indebida del lado de la gente que estaba afuera. Incidentes de este tipo no se daban en los espectáculos del verano de las artes al menos hace dos décadas, por lo cual el cabildo reforzará el control de los escenarios con personal municipal. Realmente el cuidado es de los unos a los otros. Somos entre las personas que estamos asistiendo a los eventos quienes tenemos que cuidarnos, y me refiero en todos sentidos. Si vemos a alguien con una conducta inapropiada, nosotros tenemos no que atacarlo, sino un poco que controlar. Y si estamos en la fila y alguien empieza a perder la paciencia, igual. Las próximas actividades culturales del VAC 2018 se desarrollarán en el Parque de la Carolina, el 4 y 5 de agosto, en el cual se espera cerca de 15 mil personas por día, informó Sofía Vintimilla. Con esto nos despedimos amigos, deseándoles un buen inicio de semana, que sea muy productivo, todos nuestros mejores deseos para ustedes. Un abrazo grande para todos. ¡Gracias!